Música Yo ya linda no quiero bailar, y esperando a ser el recombinador Porque se enlacen como avanza un sabor, y el de justo como la voz del señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, soy el recombinador Llegó, llegó, será el recombinador Ya llegó, será el recombinador A usted de este grito a dar Ya llegó, será el recombinador Bailar cara, le duchas más Nunca estás sabiendo en su palabra Nunca te lo vuelvas, te cortes y te lo vuelvas Ese bailador tiene corazón La comisión te da pa sellar con Luis en la noche Llego, llego Cuando los bailes le no puedes saltar Amigo mío, pues te doy a patinar Todas las que me cansan en un testigo La saca de nuevo, tu cuerpo puede bailar Ese amigo ya todo quiere cantar Y hay que esperar a hacer el bailador No tiene gracia para moverse con sabor Ya llegó, ya llegó Llego, llego, llego el bailador Amigo mío, pues te doy a patinar Ya llegó, llego el bailador Bailar cara, le duchas más Ya llegó, llego el bailador Nunca estás sabiendo en su palabra Dime te no pate, bote en el arreglo Ese bailador tiene corazón Edense enamorados Ahí te espero contar Ahí es ¡Suscríbete!